Vamos a hablar de la reforma previsional. Sabemos que, y lo ha dicho el ministro de Hacienda Mario Marcel, que los detalles se van a dar a conocer durante el mes de agosto, que es el mes donde se va a presentar la reforma previsional. Pero lo que ha hecho el ministro Mario Marcel estos días es que ha defendido que el 6% de cotización adicional que contempla esta reforma al sistema de pensiones no sea heredable. Para hablar de este tema nos acompaña a esta hora Hugo Cifuentes, profesor de Seguridad Social de la Universidad Católica y Universidad Diego Portales. Hugo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Justo de saludarla. Igualmente, pues. Igualmente. Bueno, partamos por... Sabíamos, se ha ido sabiendo de a poco, ¿cierto? Conociendo de a poco los detalles de la reforma previsional. Sabemos entonces que va a existir un aumento en la cotización, una cotización adicional al 10% actual, de un 6%. Y ha habido toda una discusión, sobre todo, ¿cierto? En la etapa de la campaña presidencial del año pasado de cuál iba a ser el destino de ese 6%. Y una de las cosas que ha dicho el ministro Marcel es que ese 6% no va a ser heredable. ¿Se entiende entonces, o qué tenemos que entender, profesor, de este anuncio? Que evidentemente ese 6% no va a ser destinado a capitalización individual, ¿cierto? A ver, lo del 6% como cotización para pensiones es una discusión ya que lleva su tiempo. Sí. Y que avanzó en el gobierno del presidente Piñera en el Congreso. En la Cámara de Diputados aprobó en su momento en la propuesta de reforma que se discutía el año 19 a principio de que iba a haber una cotización de los empleadores de un 6%. Ese 6% se dividía en dos partes, una dirigida a cuentas personales y otras a solidaridad. Entonces, después en el Senado, la discusión fue de que todo el 6% fuera a un fondo solidario. Eso no logró el apoyo general y no logró salir. Y nos encontramos hoy día con que el presidente Boric anuncia que enviará un proyecto a fines de mes. Y el ministro Marcel nos dice que ese 6% iría a un fondo solidario. Ir a un fondo solidario significa que entra para mejorar las pensiones. A ver, una parte de ese 6%, según lo que ha trascendido, porque esto es difícil de ir construyendo. Estamos en un tema complejo. Iría para mejorar las pensiones de los actuales pensionados con bajas pensiones. Especialmente la mujer, que en los últimos meses, si uno mira los datos de la superintendencia de pensiones, obtiene jubilaciones de 100 mil pesos en la parte contributiva. Y hay que sumarle la PGU. Entonces, son pensiones muy bajas. Estoy hablando del monto de la mediana. Claro. Entonces, son pensiones bajas. ¿Tenemos nosotros como sociedad una obligación con esas bajas pensiones? ¿Tenemos nosotros una obligación con la trabajadora que ha destinado parte de su tiempo al cuidado de la familia, de los hijos, de los adultos mayores, que ha tenido rentas bajas, que a Dios gracias tiene una larga expectativa de vida y una baja cotización? ¿No tenemos una obligación como sociedad? ¿No es eso lo que nos está planteando, creo, el ministro Marcel? Entonces, creo que el principio de la solidaridad debe también llegar a la parte contributiva. Yo entiendo que no hay una afectación del 10%. No la puede haber, por una parte del patrimonio del trabajador. Y allí habrá herencia, habrá herencia, en tanto se cumplan los requisitos que establece el Chamiquiniento. No este gobierno, ni otra autoridad. ¿Cuándo hay herencia? Cuando el pensionado o la persona fallece sin haber generado pensión y no tiene beneficiarios obligatorios de pensión de sobrevivencia. Entonces, muchas veces uno dice, ah, yo quiero heredar para mis hijos, para mi señora, o para mi marido, para mi pareja. Dios dirá. Pero ocurre que a veces terminamos dejando la herencia a un sobrino muy querido, muy apreciado, pero a lo mejor no era lo que estaba pensando cuando decía de herencia. Entonces, lo que importa es que los recursos del 10% permitan generar pensión de sobrevivencia para la viuda, para el viudo, para los hijos. Si eso no se obtiene, habrá herencia para el que no tome renta vitalicia. Por supuesto, esas son todas las condiciones, ¿cierto? No es... O sea, tiene que ser una... O sea, la persona, para terminar con el tema de cuándo se heredan, ¿cierto? Ese 10% que sigue siendo de los trabajadores, ¿cierto? De las personas que tienen sus cuentas individuales. Va a tener, si es que se muere, si es que esa persona fallece. Y no tiene a alguien a quien darle una pensión de sobrevivencia, ¿cierto? O sea, no tiene viuda, por ejemplo, o no tiene hijos hasta cierta edad, entiendo yo que son... 24. 24 años. O sea, si tiene hijos grandes, recién ahí, y si no tiene renta vitalicia, recién ahí se haría efectiva la herencia, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Usted lo dice muy bien. Ahora, profesor, profesor Cifuente, para entender la discusión que se ha dado, porque, claro, ¿es algo nuevo lo que ha dicho el ministro Marcel? Estoy pensando en las críticas que han aparecido de parte, por ejemplo, de senadores de oposición. Estaba leyendo el presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma, de la UDI, ¿cierto? Diciendo que no me parece una buena idea que lo que está planteando la reforma prohibicional, que va a suponer un aumento de la cotización del 6%, al final esos fondos no son de los trabajadores, no sean propios ni heredables, sino que se busque un sistema en el cual se genere un sistema de reparto, que no ha funcionado en ninguna parte del mundo y que solo se considere para efectos nocionales. ¿Qué le responde usted, digamos, como profesor a esta afirmación? ¿Es ese 6% un sistema de reparto? En cierta forma. Lo que sí yo tengo que decir, y no pretendo yo responderle al senador Coloma, sino que simplemente aportar a esta conversación que tenemos. Decirle que nosotros tenemos que avanzar a un sistema de pensiones mixto, donde la contribución del trabajador vaya a cuentas individuales o sociales, si él quiere, si el trabajador quiere, libertad de opción. Porque hoy día las personas no ejercen opciones, no se cambian, y cuando se cambian, se perjudican. Entonces hay que avanzar en tener un modelo en que hay cuentas personales y hay solidaridad. No basta con la PGU. La PGU es la solidaridad del Estado. ¿Y qué pasa con la solidaridad entre generaciones? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros por los que les va mal en sus cotizaciones? Y no estoy hablando de esos que buscan la manera de no cotizar. Porque se me ocurre que todo beneficio de este tipo con cargo a ese 6% tiene que ser en relación con su historia previsional. Es decir, si usted cotizó 10 años, tiene un premio. Tiene un plus que lo hacemos entre todos. La mujer tiene otro plus porque ha tenido que dedicarse a cuidados, como ella ha explicado. ¿No es cierto? Entonces, no es un tomar dinero de las cotizaciones que van a provenir del empleador para entregarlas así, venga, a los que no tienen nada, le vamos a dar, aunque no hayan hecho nada por tener. No. Se me ocurre que debería ir por ahí la reforma a asociar. A ver, aquí bien técnico esto, perdona. Ahora, yo solidaridad con platas fiscales hago en la PGU, en la Pensión Garantizada Universal. Ahí hago solidaridad pura. Pero en el pilar contributivo de cotizaciones, la solidaridad debe ser con esos recursos, con los que se han esforzado, con los que han cotizado. Porque el problema que tenemos ahí es que hay una desconfianza en el modelo. Eso tenemos que corregirlo. Tenemos que sentir que las personas pueden, deben cotizar porque el sistema le va a dar una pensión adecuada. Si cuando hablamos de pensiones de 100 mil pesos, usted comprenderá que no hay mucha calidad. Claro, en ese sentido usted dice que una reforma debiera tener incentivos para cotizar, ¿cierto? Y que, por lo tanto, esa solidaridad se haga con la gente que ha cotizado o que está cotizando, que ha hecho un esfuerzo por cotizar. Porque, claro, alguien se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué con mi plata, que si yo he cotizado todo el tiempo o he trabajado y he ahorrado lo que tengo, con mi plata, voy a financiar la pensión de gente que nunca cotizó? Mire, déjeme ponérselo de otra manera, si me permite. Olvidémonos de la ISABRE. Supongámonos todos en FONASA. Todos cotizando un 7%. Podría ocurrir que usted, o yo, o cualquiera de los que están asistiendo a este programa, nunca hayan ido al médico, porque tuvieron la gracia de no tener enfermedades durante unos años. Y el 7%, ¿cómo? Con mi plata. Ahí no tenemos ese debate. Todos ponemos un 7% para salud. Y con ese 7%, se atienden las prestaciones de los que están mal. Y el Estado pone dinero para ayudar en eso. Y no discutimos propiedad. Ya, pero ahí, solo para ponerle un punto, uno puede, aunque no vaya al médico, ¿cierto? Porque, no sé, uno tiene esa suerte de no enfermarse y ser muy sano o sana. Como los jóvenes. O los jóvenes, pero sí, con los excedentes, tiene, por ejemplo, uno va, puede comprar remedio, puede ir a la farmacia. Digamos, hay beneficios, que no son solamente ir al médico. Pero eso es en la ISABRE. Ah, ya, claro. Estaba diciendo si fuéramos todos, tuviéramos todos en FONASA. Ya, ahora. Y en FONASA, ya. Ya, pero ahí, para hacer el equivalente, siguiendo su ejemplo, a ver si estoy entendiendo bien, ¿para dónde va usted? Profesor, si eso pasa en FONASA y no lo cuestionamos, ¿cierto? Con mi plata van otros, al médico se atienden otros, ¿cierto? Porque yo soy sano, porque soy joven y he tenido, además, buena calidad de vida y eso hace, además, que, por lo tanto, me enferme menos. En el caso de la pensión, yo pongo mi plata también, solidarizo, ¿cierto? Con este 6%, y eso permite que haya gente que, tal vez, yo no voy a, o sea, voy a recibir la misma pensión, pero que haya gente que, si no, iba a recibir una pensión o muy baja o casi cero, que la suba. Pero esa gente no, digamos, no ha puesto nada, no ha puesto un peso. Eso es lo que usted me quiere decir. Y eso no debiera ser injusto. No, porque ahí hay dos puntos, lo que acaba de señalar. A ver. Al que no ha puesto nada, ese sistema nada le puede dar. Ya, claro. Él va a la PGU. Claro. Respecto de lo que yo puse, yo tengo, ese fondo también me retribuye a mí. ¿Por qué me retribuye? Porque si yo coticé 30 años, la pensión que tengo con la plata del 10 se va a ver incrementado con un porcentaje que me tiene que dar ese fondo solidario por el esfuerzo que yo hice de cotizar. Ya. ¿Se fijan? Sí. Entonces, eso es mixto puro. Porque usted toma, yo tomo mi cotización, construyo mi pensión autofinanciada, pero además voy a tener un plus producto de la cotización que han hecho todos los empleadores. Esto es parecido, si me permite, al seguro de cesantía. Claro. En que ahí usted tiene como trabajadora y yo como trabajador de una cuenta donde cotiza el empleador y yo eventualmente, el trabajador. Y eso me permite enfrentarme en periodos de cesantía. Pero si no alcanza, todos los empleadores se ponen conmigo a través del fondo solidario. Claro. Eso no se cuestiona por nadie. Profesor, entonces, si vamos completando las partes de este puzzle, ¿cierto?, que es la reforma previsional y que no la tenemos completa, pero podemos, hay algunas cosas que ya están claras. Primero, este 6% adicional, entonces, va a ir completamente a solidaridad, ¿cierto? Y eso significa entonces que... Eso es lo que hemos oído. Sí, 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 por supuesto, pero parece ser así. Usted dice, una parte va a ir destinado a aumentar las pensiones más bajas de forma inmediata, ¿cierto? Y otra también, o sea, hay una que es un tipo de solidaridad y otra parte a otro tipo de solidaridad. Pero todo va a ir con ese objetivo, con ese enfoque, a solidaridad y por lo tanto, esa plata no va a ser mía, ¿cierto? No va a ser de los trabajadores, esa discusión que ha estado si es mía, si no es mía, no va a ser mía, ¿cierto? Eso se entiende, ¿no? Lo que importa es que no siendo mía, yo voy a tomar de eso también. Por supuesto, claro. Y déjeme decirle una cosa adicional, esto no es de un día para otro, esto toma tiempo. Claro, el 6% no se puede aumentar de un día para otro, tiene que ser escalado. Pues, no, claro, entonces hay un escalamiento en el tiempo en que va entregando pocos beneficios, o va aumentando, pero a la vez, pero a la vez, como va aumentando el fondo colectivo, la mitad de ese 6%, si fuera así, mi pensión de una persona, porque ¿qué nos preocupa? Especialmente los trabajadores ordenados que tratan de cumplir siempre y no andan buscando la manera de no cotizar, o empleador que hace que trabajadores no cotizan, porque si es una cosa, no es de un solo lado. Entonces, si hay orden, yo igual voy a haber incrementado mi pensión. Claro, puede que usted me diga, ah, hay la herencia, la herencia la hago con el 10. Ya, y entonces también... Si es que me correspondiera. Sí, por supuesto, eso ya está claro. Pero entonces podemos asumir que ese 10% que hoy día cotizamos seguirán siendo cuentas individuales. Así creo haberlo entendido yo de lo que eso ha señalado. Salvo que, salvo que se aprobara, vamos a ver esto en la discusión que va a haber en el Congreso, que va a ser una discusión interesante. Que no va a ser rápida, probablemente. No, no, va a ser rápida, pero va a ser muy interesante de seguir. El Congreso dijera, a ver, que este 6%, ¿cómo se va a ir operando? ¿Cómo va a ir entregándose? ¿Cuánto de ese 6% va a ser? ¿Si va a ser un 3%, si va a ser un 4%, si va a ser un 2%? Viene un debate que es rico, pero déjeme decirle, aunque puede que no estén en la pregunta básica suya. Esto no es solo discutir de eso. Aquí hay muchos temas involucrados. Una discusión del sistema de pensiones es compleja, porque los efectos de eso son de largo tiempo. Piense usted que nosotros llamamos nuevo sistema al de la AFP, pero tiene 42 años, ya es más que adulto. Entonces, esto es un periodo largo. Y en esa discusión y en ese proceso largo, ¿importa, profesor, que si las AFP siguen administrando ese 10% o si son otras entidades o si se le pone competencia? ¿Es relevante en términos de lo que estamos buscando? Me refiero a mejorar las pensiones y tener un sistema de seguridad social. Porque a veces se pone el foco en algo que lo vamos a cambiar. No sé, sacamos a la AFP, ponemos a una entidad estatal. ¿Van a mejorar las pensiones necesariamente con eso o no importa? Miren, la administración de la seguridad social es en base a una responsabilidad del Estado. Si la pensión es mala, el Estado tiene que ocuparse. Y, por tanto, el Estado tiene que corregir las formas de administración que existan a objeto de que sean más eficientes. Con esto no estamos, no estoy señalando que la administración de la AFP sea deficiente. Todos coinciden en que la administración, desde el punto de vista de las inversiones, ha sido una discusión negativa, ¿no? No, o sea, lo que se destaca del sistema, cierto, de este sistema, lo que se destaca es que ha tenido buena rentabilidad, que los fondos han rentado. Esa pega la han hecho bien. Exacto. Entonces, porque lo que estaría en discusión es la relación afiliado-administrador. ¿Es necesario que eso siga siendo a cargo de las AFP? ¿O puede ser una entidad pública? Puede ser que la persona... La que pague, en el fondo, la que pague. Claro. No, mire, no solo pague, sino que la que me inscriba, me afilie, la que me cuente, la que me informe, la que me mande la cartola, como decimos hoy día, a la ventanilla que yo golpee. Ya. Claro, esa podría ser pública, ¿cierto? Una entidad... Podría ser pública o podría ser privada. Esa es una definición que va a estar en la discusión. Por supuesto, pero mi pregunta, profesor, es si eso cambia o podría resultar en una mejora de las pensiones, que parece ser el tema principal y de fondo, ¿cierto? ¿Cómo mejoramos las pensiones? O también, usted dice, cuando uno habla de cambiar un sistema, de generar un sistema de seguridad social, ¿cierto? También tiene que haber un cambio en este tipo de aspectos, en quién administra o quién se relaciona con el afiliado. Yo entiendo que la percepción ciudadana indica que no está muy conforme con las AFP. Independiente de los resultados del manejo de los dineros, pareciera no estar muy conforme. Y cuando las personas no están conformes con una entidad, sea pública o privada, eso afecta a la legitimidad del sistema. Ya. Entonces, esa es la cuestión. Cuando nosotros estuvimos en la Comisión Bravo, los datos que se manejaron, claro, estoy hablando de hace cinco años atrás, indicaban que la población tenía dudas, inquietudes y desconfianza. Sí. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Porque, mire, si usted no cree en el sistema, si usted no cree en el administrador, va a tener una duda, ¿no es cierto? Y va a tender a buscar otro. O no va a hacer nada. Para decirlo en términos simples, no se va a querer relacionar con eso. Entonces, para eso, pareciera que una buena fórmula es que las personas tengan opciones. Puedan... Miren... Ya, que la gente pueda elegir quién administra mi... Podría, podría. Por ejemplo, ya, yo entiendo que si hay un sistema, y eso es evidente, que el sistema, ¿cierto?, de AFP tiene un problema de legitimidad. O sea, ¿quién podría discutir eso, cierto? Es un hecho. Ellos lo saben. Y, por lo tanto, parte de la reforma implica también, o es, se hace necesario, darle legitimidad al sistema y en el sentido de que hacer cambios en ese aspecto. Ahora, mi pregunta es, no necesariamente el cambio del administrador de esos fondos va a significar que aumenten las pensiones, ¿cierto? Las pensiones van a aumentar porque hay más cotización, porque las personas cotizan todo el tiempo que deben, y porque haya una buena administración, que se preocupe de evitar que los que deban cotizar, coticen, porque las cotizaciones están invertidas. Eso va a ser la regla que importa. Sin cotización, no hay pensión. ¿Y qué es lo que se espera del administrador? Que administre bien y que sea confiable para el usuario. Eso se me ocurre que son como las claves en este momento. Claro. Solo para terminar, profesor, le hemos sacado el jugo al profesor Cifuente, pero usted habló de la Comisión Bravo, ¿cierto? Y hay algunas recomendaciones en esa comisión, en ese gran trabajo que se hizo, que como que siempre se dejan de lado. Se entiende que es necesario aumentar la cotización y por eso estamos hablando del 6%. Incluso hay gente que dice, y hay algunos expertos que dicen que es insuficiente, o que va a ser insuficiente, porque hemos cotizado muy poco, y por eso es una parte, en parte la explicación de por qué las pensiones son tan bajas. Además, los sueldos son bajos, la gente tiene lagunas y todo lo que sabemos. Pero, por ejemplo, el aumento de la edad de jubilación, que es una de las recomendaciones, y que se ha hecho en otras partes, cuando hablamos de los ejemplos de Europa también, ha ido en aumento la edad de jubilación, pero parece ser una medida muy poco popular. ¿Usted cree que eso debiera tomarse en cuenta a la hora de hacer una reforma previsional? Técnicamente se debe hacer. Yo no sé si va a ir en el proyecto de reforma. Técnicamente hay que hacerlo. Mire, yo tengo una posición ahí. A ver. Creo que en materia de edad, primero las personas tienen que entender de que no es que se cambie la edad de un día para otro. Son procesos graduales, paulatinos. En Europa, tome cualquier país, cuando se dice que se aumenta la edad, son procesos que toman 20 años. Entonces, es muy distinto. Además, porque no se puede. No le puede decir a una mujer de 58 años que le van a cambiar la edad de pensión a los 65. Eso es imposible. No solo desde el punto de vista humano y de las consecuencias que eso trae. ¿Qué político lo va a decir? No es posible. Pero jurídicamente tampoco lo es. Pero es muy distinto decirle a una chiquilla de 18 que va a empezar a trabajar a los 24, mira, en promedio, ¿sabes qué? Tú no te vas a mencionar a los 60, sino que a los 61. Cuando en realidad hoy día se están pensionando a los 61. Entonces, creo yo que este tema hay que sacarlo del debate político. Y lo que debería ocurrir, y sería un logro extraordinario, es que se creara una comisión autónoma, independiente, de especialistas, que el Congreso le dé la facultad para que vaya moviendo dentro de determinados parámetros bien ajustado en meses la edad de jubilación. Eso es lo que vamos a tener que hacer en algún momento. Yo sé que lo que estoy diciendo no es para que yo sea candidato a algo. ¿De acuerdo? No, no va a recibir muchos votos, profesor. No, yo creo que en este momento va a haber alguien, les pido perdón, pero yo creo que hay que hacerlo. ¿Cuándo lo haremos? Pongámonos de acuerdo. Tenemos que hacerlo. Lo tenemos que hacer por la mujer y lo tenemos que hacer también por el hombre. Y además creo que los hombres tenemos que compartir nuestro esfuerzo previsional con la mujer que nos acompaña o con quien nos acompañe. Profesor Hugo Cifuentes, profesor de Seguridad Social de la Universidad Católica y de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por esta conversación, por su tiempo aquí en Noticias 24. Muchas gracias a usted. Para mí ha sido un agrado estar con usted. Muchas gracias. Buenas tardes.